Entrando y Ramiro. ¿Nos vemos a continuar donde nos hemos quedado, maestra? Sí. Vamos a continuar. Faltan muchísimos, apenas un 15. Estos chicos, Diego y Manuel, todavía no se han reportado, chicos, todavía están en Guanajuato o no les han comentado algo. Aún están en Guanajuato, la conexión que tienen no les permite estar en... En video. Ajá, o sea, tienen el internet de prepago con tarjetas, y solo lo que hacen es que las tareas las envían a la plataforma de Scology, o por correo. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces, este, para igual, este, seguir tomando nota de ellos en el mismo reporte que me enviaste, Octavio. Entonces, déjenme los anotos que serían Diego y Emanuel. ¿Alguien más que te haya reportado, Octavio, en esta semana, que no se va a poder conectar? Pues, lo que son la, este, Trujillo, Cristian Trujillo se está conectando en el trabajo, porque ahorita tiene el turno, pues cubre las horas de clase, ¿verdad? Pero aparte, en su casa, tiene problemas de conexión. Ok, bueno, miren, aquí ya creo que ya se pudo conectar un poco. Ya creo que Cristian entró. Este, Alcaraz, te he comentado algo, porque ya tiene dos cuentas. Hola, Cristian. Pues, él sí se estuvo conectando las veces pasadas, una que otra estaba en el trabajo. Los que sí, los que sí sé es, Valencia ahorita tiene problemas, o sea, no tiene internet en su casa. Todavía no llega, bueno, se supone que hoy iba a ir Telmex, bueno, creo que Telmex, no sé qué compañía era de él. Ok, entonces, bueno, nada más sería Diego, Emanuel, Valencia, y Betancourt te comentó algo, se fue, se quedó en el rancho, ¿no? Sí, estaba trabajando, mandó una foto y ya el grupo no estaba. Ah, ok. Ok, bueno, entonces, ya casi son la mayoría, chicos, somos 18, bueno, son 18, pero ya me faltan. Serían 6 los que sí pudieran asistir, entonces, vamos a dar inicio, chicos, continuando con la dinámica que estábamos viendo de la confianza. Por ahí en la plataforma ustedes checaron que les subí un video de Yoko Kengi, no sé si lo vieron. Ese video, ¿estás entraron a la plataforma o no lo han visto? Sí, sí. Pero subí el sábado. Bueno, en ese video nos habla de las 10 reglas del éxito. Ese video lo vamos a tomar de referencia porque, como les mencionaba en la plataforma, más adelante vamos a trabajar sobre esas 10 reglas del éxito. ¿Cuáles ha estado aplicando usted? ¿Cuáles le falta por aplicar? Etcétera, etcétera. Entonces, ahorita vamos a continuar con la dinámica de la confianza. Estábamos con el equipo de Fierro, ¿verdad, Fierro? Y niño, que ya están aquí. Estaba otro equipo explicándonos. Bueno, estaba el equipo de Vallejo, pero ya habían terminado. Sí, ya seguíamos nosotros. Ajá, adelante, Fierro. Acuérdense que ustedes son los instructores, el grupo es su personal, ustedes dirijan la dinámica. Si hay algún comentario que hacer para complementar, bueno, yo se los hago, ¿sale? Sí, se mira ahí la pantalla. ¿Sí? Sí, sí, ya estamos bien. Y va a empezar, va a empezar, niño. Adelante, niño. ¿Me escuchan? Sí, adelante, sí te escuchamos. Bueno, nuestra dinámica tiene por nombre el juego de las identidades. El objetivo de la dinámica es dar a conocer el yo público, que se podría decir que es nuestro, pues, cómo somos socialmente de todos los integrantes del grupo para así generar más confianza y que este funcione de mejor manera, ya que cuando se cuenta con una conexión o una relación de respeto y confianza, se trabaja de mejor manera. Totalmente de acuerdo, muy bien. Y ahora mi compañero Tomás va a explicar cómo se va a desarrollar la dinámica. Adelante Tomás, te escuchamos. En el desarrollo, pues, en esta dinámica, el grupo se dividirá en los equipos. Entonces, cada integrante del equipo, pues, enviará un mensaje por privado a los que dirigen la actividad. Ajá. Pues, nosotros, Edgar Niño, pues, Ramón y yo, donde se describirán una cualidad especial. Algo que va a ser único, expresionista o experiencia o algo, algo especial que haya sucedido, que haya tenido algún mérito, pues, algún trofeo, algún título que el equipo contrario, pues, no sepa todavía. Ok. Después de, después de todo eso, pues, los que dirigen la actividad, este, le irán las cualidades del equipo 1 al equipo 2 y así viceversa. Pues, ambos equipos tendrán que adivinar a quien corresponde a la cualidad o habilidad especial. Ok. Y pues, ganará el equipo que acierta más. Ok. ¿Ustedes van a colocar un tablero aquí en pantalla para ir viendo la puntuación? ¿Cómo? Este, aquí mismo, profe, la vamos a ir contando en el chat. Ah, ok. Perfecto. Ya estoy haciendo los equipos y los voy a mandar ahí por el chat de... Vamos viendo. ¿Sí quedó clara, este, la dinámica, chicos, del grupo? No, bueno, al menos yo no la entendí del todo. A ver. Nuevamente, chicos, niño, fierro. Este, vamos a dividir el grupo en dos equipos. Entonces, cada integrante va a mandar un mensaje por privado a, ya sea a mí, a Fierro o a Tomás. Y después nosotros vamos a darles esas cosas que nos dijeron a todos y ellos van a tener adivinar, van a tener que adivinar a quien corresponde cada habilidad o situación o conocimiento especial. Ok. ¿Algún mérito? ¿Será de nosotros? Sí, sí, algún mérito tuyo, algún trofeo, un título, algo tuyo que hayas hecho y que esté satisfactorio con eso. Eso es lo que le vas a decir. Ok, para que no se confundan, chicos, los que pertenezcan al equipo 1 le envían los mensajes a Fierro y los que pertenezcan al equipo 2 a Tomás y Niño va a ir haciendo la puntuación. ¿Verdad? Pero pues ahí tienen que elegir ellos los equipos, no, por decir, no sé, ya ve que cada uno somos de tres. Pero los van a dividir en dos grupos, nada más en dos equipos. ¿Por el salón? Sí, dos equipos, Giovanni, nada más. Ok. Entonces, si tú quedas en el equipo 1 le vas a mandar el mensaje privado con tu característica Fierro. Si tú estás en el equipo 2, se la vas a mandar en privado a Tomás y Niño es el que se va a estar encargando de las puntuaciones, ¿correcto? Ahí ya enviaron al chat el equipo 1, que es Juan Carlos, Ibarra, Joel, Luis Soto, Brandon, Roberto Hurtado y Humberto. Creo que Humberto no está presente, maestro. Humberto por aquí lo vi. Sí, yo lo vi que entró. Ok, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy llegando, me lo van a decir. Sí, sí te vi. Ok. En total ahorita están 21, chicos. Me pusieron 6 en un equipo. ¿Nada más van a manejar 6 integrantes, equipo? Fierro, Niño, ¿nada más 6 integrantes por equipo? Pues que esos son los, bueno, pues la mitad, no sé cuántos integrantes son los que están conectados ahora mismo, profe. Ahorita están 20 personas. Ok. Perdón, profe, es que no los podía contar bien, pero ya los estoy haciendo de mejor manera. Ándale, ok. Sí, recuerden que la intención de estas dinámicas es que participe en el total de las personas presentes. Déjenme, les voy tomando asistencia. Acosta nos ha integrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Delgado, Roque, si estás por aquí. Ok, aquí estoy, profe. Ok. Vale, ahí está. José María, si estás aquí, José María, no te veo. Sí, profe, aquí estoy. Ah, ya, ya te ubiqué. José María. Profesor, si yo soy del equipo 12, ¿quién nos manda el mensaje a Fierro? El equipo 1 a Fierro y el equipo 2 a Tomás. Ah, ok, gracias. Sí, ya pueden ir mandando sus mensajes, niño. Sí. Sí, profe. Ok, bueno, ya saben. Equipo 1 a Fierro, equipo 2 a Tomás. Sí, quiero. Sí, sí. Kipo 2 a Tomás. Sí, sí. Adiós. Sí, sí. Kipo 2 a Tomás. Sí. Cipo 2 a Tomás. ¿Ya listos? No, no más tres me han mandado muchas cajas. A ver, maestra, discúlpeme, entre tarde no sé de qué trate, así rapidito. Ok, he muerto. Mira, la dinámica que está realizando el equipo de Fierro, Niño y Tomás, consiste en que ellos van a dividir al grupo en dos equipos, equipo 1 y equipo 2. Cada equipo, si tú quedas en el equipo 1, vas a mandar a Fierro una característica personal tuya, ya sea un logro, una habilidad, etc. Pero lo vas a mandar en mensaje privado Fierro. Y el equipo 2, ellos van a tratar de adivinar a quienes pertenecen a esas características. Niño va a estar tomando puntuación para los que acierte. Ok, maestra, entonces déjame ser lo mando Fierro, entonces, gracias. Nada más no se me tarden mucho, chicos. Recuerden que es bien poquito el tiempo que nos dan aquí. Ya te lo mandé, Fierro. Ahí está, Fierro. Terminando esta dinámica, chicos, recuerden que continúa el equipo de José María, de Ibarra y de Joel Osoria. Profesor, ¿no le han comentado nada sobre el regreso a clases? Mira, ahorita nos, hasta ahorita la indicación es que será el primero de junio, pero no se tiene la certeza. De hecho, se menciona, ¿verdad?, en los niveles de preescolar hasta prepa que va a ser en línea. Y que incluso van a regresar algunos en la mitad de la última semana de agosto o hasta septiembre. Y entonces, acá en la UTE, pues, no, no nos han dicho. ¿Así con certeza que es el primero de junio o no? Me dijeron que hasta septiembre. A ver, ¿no escuché? Me dijeron que hasta septiembre. Exacto, sí. Entonces, bueno, vamos a esperar la disposición oficial. Ahorita en lo que las autoridades locales y federales llegan a una fecha determinada, vamos a esperar. Ya teniéndolo por oficio, ya la UTE lo publica en la página y ya también nosotros se los comentamos. Pero lo más probable es que no regresemos, chicos. Por eso, este, es importante, ¿verdad?, que las actividades que diseñemos, ¿verdad?, sean acordes aquí a la plataforma. Sé que es más, un poquito más tedioso, quizá la mejor más cansado, pero a la vez, pues, también es muy padre. Ya no se tienen que trasladar y todo eso. Entonces, este, pues, mientras seguimos aquí, por este medio. Más fresquecitos en la casa. El gobernador dijo que no regresamos. ¿Cómo? Hablamos del trabajo en las casas, me dije. El gobernador dijo que no regresábamos, pero allá el... Exacto, es lo que comentaba Humberto. El gobernador dice que sí, pero el gobernador dice que no. Eso es lo bonito de la autonomía del Estado. Por eso comentaba que en lo que se ponen de acuerdo las autoridades estatales y federales, pues, mientras nosotros seguimos aquí. Entonces, este, y el regreso probablemente sí, sea hasta la última semana de agosto, quizá la de septiembre, dependiendo de la región. Van a manejar el regreso escalonado por regiones. Entonces, este, vamos a esperar, ¿verdad? Sí, más que nada era porque me está mandando mensajes de texto Diego. Ajá. De que en Guanajuato ya dijeron de plano que es hasta agosto. Ah, ándale, ok. Bueno, dile que mientras, este, pues, disfrute la compañía de allá de su familia, ¿verdad? Que está por allá y ya, pues, en cuanto tengamos información, pues, ya se la hacemos llegar. A él ya, Emanuel, ¿verdad? Ya estamos listos, chicos. Fierro, Tomás. Sí, pues, a mí ya me dieron las de estas todas. Ya, vámonos. Adelante. Yo nomás llevo, me mandaron, pues, tres mensajes, faltan cinco. A ver, chicos, los que están en el equipo dos, adelante, mándenle los mensajes a Tomás, por favor, para continuar. Ah, se nota nos va a hacer así súper larga, ya llevamos 20 minutos. Recuerden que las dinámicas, su duración es corta. Una dinámica debe manejarse en 15 minutos, por eso es dinámica, es rápido, activo. Comprendemos la situación, ¿verdad? Como decíamos de la plataforma, este, pero optimicemos un poquito el tiempo. Bueno, profe, parece que el compañero Gloria se va a retirar porque ahorita está en el trabajo. Ah, ok, Gloria. Bueno, gracias. A ver, déjenme. El equipo dos, Giovanni, Vallejo, Gloria, bueno, se va a retirar a Ramiro, Bistian, Jesús, Adán, Mario, ya le enviaron a Tomás. ¿Quién te falta? Tomás, por ahí, ¿cuántos te faltan? En el equipo falta Giovanni, pues, Gloria, Jesús Delgado y Mario de Anda. Ok. Mándenle, chicos, su característica, su habilidad. ¿Qué es lo que le tenemos que mandar? Coméntale, Tomás. ¿Ya no pusieron los del equipo dos aquí en el Tazno? Vas a, vas a mencionar, Mario, vas a mencionar una característica, una habilidad tuya muy particular. O un logro. O un logro. Ajá, o un logro, un reconocimiento, no sé. Nada más que lo tienes que mandar en mensaje privado, pero, pues, vas manejando, ¿no? Sí. Ay, bueno. Estaciónate y mándalo. Ya, sigue. Sí. Sí, ahorita se lo mando. Ok. Mándate, tal vez, tanto. Ok, ¿podemos empezar con los que ya están, chicos? Ahí mandé cinco, las primeras cinco cualidades que me dijeron del equipo uno, que deben adivinar de quiénes dijeron eso. Este, ahí nada más para recalcar, cada integrante del equipo dos nada más tiene una oportunidad para adivinar, este, la cualidad. Ok, a ver, equipo dos. Yo, pues, apenas suscribiendo, profe, porque me acaban de contestar ahora sí las cualidades. Ok. Pero, ¿no se suponía que, bueno, como entendí, los del equipo dos iban a adivinar los del equipo uno y viceversa, o no? Así es, es correcto, Brandon. Pues, en lo que Tomás escribe, los habilidades que vayan contestando, o... Sí, yo ya identifiqué a varios por ahí. Sí, yo también. Pero no se los voy a decir. A ver, equipo dos, adivinen, de esas que subió... A ver, Gloria. Déjenme ver quién es del equipo uno. Ok, acá ves. Ok, ya, ya tienen ahí... Ok, Gloria dice si es correcto. Sí, sí, es nuestro. Ok, entonces es punto para el equipo dos. Sí, así es, punto para el equipo dos y, pues, otra persona que intente adivinar una ahí, que sea del equipo dos. Equipo dos, adivinen, ahí ya le pusieron las características a algunas de los del equipo uno. ¿No? Cristian dice que... ¿No? Es Juan Carlos ganar el regional de electrónica, profe. Sí. Sí, es correcto. Sí. Ok, lleva dos puntos el equipo dos y luego aquí Mario nos manda, pero pues ya la dijiste. No, se equivocó. Sí. Tienes que cambiarla, Mario, porque es privada, o sea, la tienes que mandar a... ¿Quién es Mario? Vallejo. O a Tomás. Vallejo ya adivinó otra ahí. A ver. A siete. Vallejo ya, ¿llevan tres puntos al equipo dos? Y una tacha. Y una equivocada, ok. Este va a faltar. ¿Cuántos van a participar del equipo dos, todos? Profe, yo digo que la uno, ¿sí puedes ir? Adelante. Este la uno, saber programaciones, este Humberto no. 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 Es otro. O si no, no. No. No, no es. No. Sí, sí, es otro, esa es la primera. Sí. Ok. Sí se conocen, ya se van conociendo. Ok. ¿Cuántos faltan de participar del equipo dos, Fierro? Faltan como cuatro. Adelante. Oye, así con eso, profe, para hacerlo más rápido. Sí, por favor, para que continuemos también con la otra dinámica. Adelante. ¿Llevan cuántos puntos al equipo dos? Llevan cuatro puntos y dos errores. Cuatro puntos y dos errores, equipo dos. Vamos, equipo uno, entonces, este, adivinen las características ahí de, de sus compañeros. Ahora los del equipo uno participan. No las han puesto, ¿verdad? A ver, ¿no las has puesto, Tomás? No. A Jesús Santos, dibujar mejor en Solidworks. No, no. Ah, a ver. ¿Sí es correcto? No. ¿Sí es correcto, Fierro? No, no lo entendí. Es que menciona Giovanni que dibujar mejor en Solidworks le pertenece a esa característica a Santos. No. No. Ok. Ahora vamos con el equipo, bueno, el equipo uno, adivinen el equipo dos. Ahí ya las colocó, ya las escribió Tomás. A ver, dice Soto que Mario es el cuatro. Fue la que puse en el chat para todos. Es que esa no cuenta porque Mario, debe ser el mensaje nuevo. Yo le mandé, yo le mandé otra, yo le mandé otra Tomás. Ah, ok. Bueno, la de ser brigadista queda. Vamos, la nueva es de Mario. Porque esa es la, ¿cuál, Brandon? Pues la nueva que vayan a poner es la de Mario, ya. Vallejo es la de jugar béisbol. ¿Sí es correcto? ¿Sí es correcto, Tomás? Sí, 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 estás seguro. Sí, me quedo con esa. Hombre, tachota Híjole, llevan unas tachas A ver, equipo 1 Hay dos iguales Es una máquina para el ajedrez, ¿quién será? A ver, déjenme el equipo 2 No, no adivinan equipo 1 Joder básquetbol, Ramiro No está eso Básquetbol no, es béisbol Ah, sí Béisbol es el cuate, maestra ¿Cuál, Humberto? El de béisbol es el cuate Pero el cuate no está incluido en el equipo 2 Está participando, Humberto Él es el de la dinámica Bate, ¿por qué haces eso? No se vale Pero yo me imagino a quién pertenece Sí Nos quedan 10 minutitos, chicos Tenemos que terminar Se supone que iban a participar dos equipos Adelante, equipo 1 ¿Qué es ser perseverancia? Ser perseverante, Ibarra Se refiere ahí, hubo un error de escritura Pero significa ser perseverante Dice Brandon que la máquina para jedrez es Gloria ¿Es correcto, Tomás? Negativo, maestro Santos, Cristo No, no, no Equipo 1, échale ganas No lleva ningún acierto, ¿verdad? Ser paciente, Gloria Pues ponen apuros que no conozco Brandon, ya llevas como ¿Cuántos cuatres con ellos? A ver No, no es cierto Dice Soto que Giovanni es el perseverante, Tomás Sí Sí, es eso Ok Lleva un acierto ¿El de béisbol es Brandon? Dice Medina ¿Le puedo participar otra vez? Sí, claro Sí, tú dices Yo creo que el del ajedrez es Adán Adán, a ver, confirma, Tomás Es Adán Sí ¿No? ¿Estás seguro, ingeniero? Me quedo con esa ¿Sí? Sí Ok ¿Y Vallejo sí? Ajá ¿De Vallejo sí es el béisbol? Eh, sí, sí No ¿Cómo que no? Ah, en serio Yo pensaba que sí ¿El de Giovanni es el del béisbol? No No, hay una persona que está Que también le gusta el béisbol Pero pues no les han contado Está en el clóset todavía Este me gusta Bueno, no es Vallejo Hasta ahí yo me sorprendí No sé quién es Porque es de mi equipo A ver, déjenme checar ¿Será? ¿Será? ¿Trujillo? Ah, no, pero yo no puedo participar, perdón ¿Es Trujillo? Sí, andaba cerca Seguro Oh, cielo Si nos va a ir con el trujillo No No, no es A ver Dice aquí Ibarra Dice Ibarra que Roque es el de béisbol No No Yo digo que el de béisbol es el de Bernardo Ande, profe Entonces Dicen que Ramiro Tampoco es el de béisbol No Es del béisbol Niño Niño Pero niño está en la dinámica Niño no participa Tampoco Qué suerte tengo Le adivinaron tu manzana Llevan cuatro desiertos Con el equipo dos Pero Ocho tachas ¿Quién era el de béisbol? Mario no Era Ramiro Sandoval Ah, ok Es que aquí pusieron de Jesús Santos Es Béisbol es Ramiro Pero si habían comentado que era correcto Que era Ramiro No, lo ignoraron O lo ignoraron Sí, ignoraron Ignoración No, sí lo puse Ignoraron completamente Santo Dios Ok ¿Cuántos puntos alcanzó el equipo número uno? Niño Cuatro puntos, profe Oh, cienos Entonces Declaramos ganador al equipo dos ¿Cuántos aciertos? Sí, está bien Cuatro puntos también, profe ¿Eh? También tuvo cuatro puntos Demasiadas tachas Cuatro y cuatro Tuvo menos aciertos Ok, fíjese bien Vamos a dar por concluida la dinámica Pero aquí es bien importante La retroalimentación que hace el equipo que dirige ¿Qué observaron durante la dinámica? ¿Qué nos pueden comentar? ¿Se logró el objetivo? ¿No se logró? ¿Qué pudieron identificar en el grupo adelante, chicos? Pues sí Ya que muchos sí se conocían, maestra Y pues el objetivo es para conocernos mejor No más que nos tardamos más Porque no muchos hicieron las cosas rápido Conclusión ¿Conclusión? Vallejo dio una conferencia en una escuela El paciente era Gloria, dice niño Dio una conferencia en una escuela, Vallejo Ok, conclusión, chicos ¿Qué conclusión nos da, niño? Este, pues la conclusión es que Mientras más haya un yo público Más se comparte en un grupo Y se trabaja mucho mejor Este, y mientras menos haya un yo privado en el grupo Este, pues pasa lo mismo Se trabaja mucho mejor Así que el objetivo fue Abrirnos y compartir nuestras cosas Para conocernos aún más Y tener una relación más Fortalecida Ok, ¿alguien del grupo quiere comentar algo al respecto? Sobre la dinámica, chicos Recuerden que la intención de esto Es que usted vaya conociendo dinámicas Que en un futuro pueda aplicar Si quiere comentar algo al respecto En el sentido de que le adecuaron La podría adecuar La mejoraría, no sé Algo que quieran comentar, chicos Si consideran que es suficiente Para generar un poquito más de confianza Coméntenme Nadie quiere hablar Ramiro levantó la mano A ver, Ramiro, dime Ramiro Ramiro No, me ignoró, ya se fue Se quedó dormido Se quedó dormido Alguien que quiera comentar algo, chicos Participe Recuerde, es importante Este, bueno Déjenme comentarles, chicos Que ustedes Bueno, por lo que hemos ido viendo Las dinámicas que se han realizado Todavía es necesario Trabajar un poquito más Por ahí Noté que No se conocen Digamos Para mí Apenas en un 60% Como le comentaba A Brandon A pesar de que ya llevan Este Dos cuatris Séptimo, octavo Bueno, y ahora este Tres cuatris Van a llevar juntos Recuerde que la idea Chicos Es que sean un super equipo Para cuando estén en integradora ¿Verdad? Este Las cosas les van a resultar Mucho más fáciles El cuatro y pasado Créanme que En mi experiencia De estar ocho años En la UTE Nunca había visto Tantos reprobados En integradora Entonces Parte de eso Es no saber Trabajar en equipo ¿Verdad? Por eso yo los exhorto ¿Verdad? A que vayan desarrollando Esas cualidades Que habíamos mencionado En la primera práctica En la primera dinámica ¿Verdad? O sea, que nos vayamos Observando ¿Qué me falta? Primero ¿Qué estoy aportando A mi equipo? En realidad Estoy aportando No Recuerden Hay que hacer Una auto-evaluación Y una co-evaluación Entonces ¿Qué tanto estoy aportando Al equipo? ¿Qué es lo que estoy Aportando al equipo? En este caso Los chicos Que están Este Que presentaron La dinámica ¿Qué aporta Cada uno Al equipo Chicos? ¿Qué aportas Tú, niño Al equipo? Pues Creo que aporto Algún tipo De orden Para que llevemos A cabo O más bien Para que hayamos Conseguido Entregar la tarea Rápido Ok Tú eres el Entonces Tu rol Ahí sería Por ejemplo Luego vamos a ver Los roles Dentro del equipo Chicos Pero Tú serías El rematador Se le llama Así a la persona O el integrante Del equipo Que se encarga De que todo Quede bien Y que quede a tiempo ¿Ese es el rol Que estás desempeñando, niño? Pues Yo creo que sí Pero no sé Si mis compañeros Piensen lo mismo Ok Bueno Vamos a ver Fierro ¿Tú qué estás Aportando al equipo? Fierro ¿Qué aportas Tú a este equipo De tres? Fíjese Ahora solo son tres O trabajan O trabajan ¿Qué estás aportando Fierro? Yo le doy la confianza Maestra Al equipo ¿Eh? Yo le doy la confianza Suficiente La confianza A ver ¿Cómo? 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 A ver ¿Cómo la confianza? Fierro ¿Qué aportas? ¿Qué aportas tú Al equipo En el que estás Con niño Y con Tomás ¿Qué aportas tú A ese equipo? No nos No sé ¿Qué aporto yo Maestra? ¿Cómo? Tienes que saber Acuérdate que eso Es bien importante Tienes que saber ¿Qué estás aportando Al equipo? O no estás aportando Nada en realidad Piénsalo Recuerda que Tienes que ser Tenemos que ser Primero Integrantes De un equipo De alto rendimiento Tenemos que reunir Esas características Piensa ¿Qué es lo que Aportas tú Al equipo? Niño ya dijo Que era el orden ¿Verdad? ¿Verdad?